hola amigas bienvenidas en este vídeo vamos a hacer una hermosa blusita que bien puede ser un abrigo si ustedes lo hacen con lanita vamos a hablar primero de las medidas yo lo voy a hacer con esta lanita es cristal y es muy delgadito es un hilito delgado esta blusa la tenemos que hacer para para que nos quede pequeña con ganchos pequeñitos no podemos hacerla con ganchos como del 22 y medio vamos a utilizar estos de acero yo hice esta muestra con este que es muy pequeño fue éste déjenme ver con cuál empecé si fue con este del número 6 vean qué pequeñito está hice esta y esta mide 45 centímetros esta es como talla mediana chica creo que también queda vean está pequeñita ya la tengo doble así porque así la vamos a trabajar vamos a usar 1 2 3 y 4 motivos de rombos en el frente y 4 en espalda vamos a tener en el costadito este grupito de abanicos de los dos costados y aquí se va a ir desprendiendo otro rombo yo voy a hacer una medida más con el gancho del número 2 con este a ver si me queda obvio me va a quedar más grande que esta quiero alcanzar como 50 centímetros para nosotros que estamos más llenitas esta yo la hice con un gancho del dos y medio este que estos son un poquito más grandes y lo hice con lanita tiene 65 centímetros esto es como para extra grande igual si quieren trabajar esta que es hilaza omega está la de la muestra vean no voy a utilizar este esta esta hilaza voy a utilizar el de algodón el de este este es omega queda preciosa también pero con este si utilizan el gancho del dos y medio va a quedar más grande yo ayer hice el intento y queda bastante grande por eso voy a utilizar estos ganchitos de de acero porque la van a reducir no quiero que quede tan grande tan caída ya es gusto de cada quien pero miren esta mide 45 está 65 pero esta es con lana que es con lanita para la talla extra grande tenemos que hacer a fuerzas una muestra porque todos tejemos diferente yo les recomiendo hacer esta pequeña muestrita de una o dos vueltas esto les debe de quedar en su cadera y en su busto obvio debe de de abarcar bien su busto y ahí ustedes deciden si lo quieren muy amplio esta va a llevar manga nos va a entretener un poquito más pero va a quedar preciosa no sé cuántos vídeos vaya yo a hacer pero voy a tratar de hacerse la como siempre lo más fácil posible a veces no les hablo de múltiplos y eso para no hacer las bolitas en esta blusa utilice 224 cadenas si ustedes le quieren poner o quitar un motivo más recuerden que deben de ser pares porque si estamos haciéndola en circular necesitamos uno para la espalda y uno para el frente vamos a necesitar 28 cadenas más aquí puse 28 y 28 son 56 cadenas para esta de 24 cadenitas 224 cadenitas para esta blanca está yo utilicé 200 275 cadenas esta tiene 10 motivos ok esta tiene 8 motivos esta tiene 10 serían 5 y 5 para cada lado 1 2 3 4 y 5 que está mucho más grande no hay excusa para no no poderla hacer en cuanto a la talla 275 para 10 motivos esta 224 para 8 motivos ahora el cambio de gancho es muy importante ya les dije 45 y 65 centímetros aunque esta es lanita esta no la podemos hacer con ganchos muchos más chiquitos más que del 2 porque se va a apretar demasiado y tal vez no luzca está grueso estos son delgaditos yo creo que hasta con un gancho del 2 y medio la podemos trabajar yo quiero que quede como va esta que se ve preciosa que se ve así los motivos y no se ven tan abiertos una vez que el rombo va trabajando luce muy bonito bueno amiguitas voy a empezar a hacerles el tutorial con el ganchito de 175 y atrás dice del 2 ok vamos a comenzar la vamos a hacer con 224 yo les recomiendo ponerle uno o dos cadenitas porque vamos a cerrar el círculo podemos por ahí disimular una cadenita o dos en estos lados de aquí o de aquí estos aquí no vamos a robarle ninguno pero esa cadenita extra o dos lo vamos a hacer porque luego cerramos el círculo trabajamos y por ahí nos falta una cadenita es mejor disimularla a que nos falte una o dos porque entonces al cerrar esa cadenita o dos nos va a hacer falta para este grupito que será lo último que haremos al cerrar la vuelta espero haberles explicado este pequeño detalle bien amigas vamos a comenzar como siempre haciéndole un nudo a nuestro hilo y vamos a empezar a tejer las 224 cadenas en este caso yo voy a hacer 226 para disimular esas dos por ahí que se me pierde vamos a irlas tejiendo de manera que cada cadenita se vea perfecta porque las vamos a necesitar por este motivo aumento dos más porque a veces las dejemos tan apretadas que por ahí nos comemos alguna y se van perdiendo y no nos salen bien las cuentas así que las vamos a ir haciendo así que se vean bien las cadenitas vamos a hacer 224 yo voy a aumentar dos más muy bien ya tengo mis 224 cadenas y dos más que yo le aumente ahora voy a cerrar mi aro con mucho cuidado que no me vaya a quedar torcida vamos a irnos así poniendo las cadenitas hacia arriba para poder llegar a la primera y cerrar nuestro aro si nos quedan torcidas cuando empecemos a tejer no nos va a salir bien vamos a tener que voltearla y se va a ver torcida de abajo y vamos a cerrar con un una cadenita aún de un punto deslizado vamos a cerrar así nuestro aro y aquí lo tenemos y vamos a empezar a trabajar sobre este aro bien vamos a empezar a hacer un abanico vamos a subir con tres cadenas 1 2 y 3 aquí mismo vamos a colocar nuestro primer nuestro segundo pilar en el mismo lado dos cadenas y vamos a usar una cadena para dos pilares y otra cadena para otros dos pilares así van a quedar dos en una y dos en otra cadena ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a colocar otro abanico dejando debajo una dos tres y en la cuarta cadena vamos a colocar dos pilares vamos a contar dos cadenas y en la siguiente cadenita de base vamos a poner dos pilares así vamos a hacer nuestros abanicos en toda esta tira de cadenas cuando nos toque van a ir de dos en dos muy parecido a dos blusas que tengo en la cajita de descripción les voy a dejar esas blusas por si les interesa vamos a hacer tres cadenas y ahora lo que vamos a hacer es una dos tres y en la cuarta vamos a colocar el primer pilar de seis que vamos a hacer uno va a ir en cada cadenita de base es muy importante por eso hacer nuestras cadenas que se vean perfectas tres cuatro cinco y seis ahora vamos a hacer tres cadenas una dos tres vamos a dejar solamente una cadena y en la siguiente ponemos un pilar de nuevo vamos a hacer tres cadenas dejamos de nuevo una cadena y en el siguiente ponemos el primer pilar de seis más que vamos a hacer estos seis pilares separados por este pilar es el rombo llevo cuatro cinco y seis ahora voy a repetir lo mismo que hice acá poniendo dos abanicos vamos a contar de nuevo una dos tres cadenas de separación que siempre van a ir tres cadenas en cada en cada motivo contamos una dos tres y en el cuarto ponemos en la misma cadena dos pilares vamos a hacer dos cadenas y en la siguiente cadena colocamos otros otras otros dos pilares hacemos de nuevo otra tres cadenas para colocar otro abanico como aquí una dos y tres y venimos contando de nuevo una dos tres y en la cuarta vamos a colocar nuestro siguiente abanico dos pilares en la misma cadena dos cadenas y en la siguiente cadenita de base otros dos pilares de nuevo tres cadenas y vamos a repetir este grupito de seis pilares tres cadenas dejamos un pilar una cadena perdón y ponemos un pilar dejamos una cadena haciendo arriba tres cadenas de separación y volvemos a colocar seis pilares contamos una dos tres y en la cuarta empezamos a colocar nuestros seis pilares uno en cada cadenita de base y seis hacemos de nuevo tres cadenas dejamos una sola cadena de base y en la siguiente un pilar una dos tres cadenas dejamos uno de base y aquí en que sigue empezamos a poner el primer pilar de seis que vamos a hacer como estos esto es lo que vamos a hacer en toda la tira que tenemos acá debemos de tener ocho de estos bien amigas aquí ya voy a cerrar mi vuelta y tengo de estos grupitos tengo uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora recuerdan que aumente yo dos cadenitas de mis dos veinticuatro pues tenía que tener aquí tres para cerrar mi vuelta cadenita y tengo cuatro o sea que una solamente fue la que perdí por ahí una dos tres tengo cuatro aquí lo que voy a hacer en este último pilar para que no se vea cadenita para que me queden perfecta las tres cadenitas de separación voy a meter este aquí y con mucho cuidado en la siguiente cadenita para tomar las dos cadenas juntas y voy a hacer mi último pilar no se va a notar cuando al final hagamos el el bordito de los puntos bajos al terminar nuestra blusa si ustedes ven no se ve para nada mal eso podemos hacer con uno o dos cadenas si nos sobran demasiadas cuando nos faltan yo yo creo que es mejor así como le hice yo aumentar porque ven que solamente me sobró una y yo coloque dos de más y así tomando dos cadenitas con mucho cuidado si no pueden con el gancho que están tejiendo utilicen uno más chiquito y ahí pierden una cadenita que le sobró ahora voy a hacer mis tres cadenas y voy a cerrar con punto deslizado mi aro ahora va a ser mucho más fácil trabajar porque lo más difícil siempre es la primer vuelta vamos a cuidar que hayamos cerrado en derecho que no nos vaya a quedar nuestro aro chueco porque igual puede pasar y vamos a empezar a trabajar ahorita vamos a hacer varias vueltas donde donde va abanico siempre va a ir abanico y aquí vamos a separar con tres cadenitas con las vueltas aquí se nos va a ir desprendiendo otro rombo nos vamos a deslizar dentro del abanico y vamos a subir con tres cadenas y aquí mismo vamos a colocar nuestro abanico dos pilares dos cadenas y dos pilares de la misma forma separamos con tres cadenas y volvemos al siguiente abanico a hacer otro abanico dos pilares dos cadenas y dos pilares así ahora vamos a hacer tres cadenas una dos y tres y vamos a trabajar poniendo un pilar sobre el pilar que tenemos abajo vamos a tener el cuidado de conectar los pilares sobre los pilares para que nuestro rombo quede bonito si lo hacemos sobre el agujerito así de la cadena como que va quedando diferente así que el pilar va a ir sobre el pilar bien vamos a ir colocando un pilar sobre el pilar que tenemos aquí debajo y vamos a dejar este sin tejer vamos a colocar estos cinco primero y vamos a hacer después cuatro cadenas y en este pilar que tengo aquí voy a poner un punto bajo hago cuatro cadenas de nuevo y voy a dejar este pilar sin trabajar y me conecto en el que sigue y ahí voy a empezar a hacer cinco pilares en todos los grupitos de la vuelta anterior fueron seis pilares ahora van a ir cinco vamos a ir aumentando o reduciendo conforme el gráfico yo les recomiendo conectar así arriba de cada pilar para que se vea bonito su rombito vamos a hacer ahora tres cadenas y vamos a trabajar sobre donde va el abanico abanico igual vamos a separar estos abanicos con tres cadenitas dos cadenitas dos pilares bien aquí vamos a hacer las tres cadenas vamos a hacer varias vueltas así hasta que aquí ya indique abrir otro rombo dos pilares dos cadenas y dos pilares hacemos tres cadenas y de nuevo vamos a empezar sobre nuestros dos pilares a conectar cinco pilares aquí vamos a dejar el último y el primero del siguiente grupito 4 y el quinto dejando el último sin trabajar tres cadenas 4 perdón hay que estar atentas de no reducir cadenitas y aquí punto bajo de nuevo 4 y vamos a comenzar haciendo cinco pilares dejando este sin trabajar esto es lo que vamos a hacer toda esta vuelta bien amigas ya cerré esta segunda vuelta y ya le tomé medidas y esta mide 55 centímetros amigas vamos a tomar esto en cuenta a mí me va a quedar yo creo perfecta porque estoy gordita 55 centímetros el cambio fue con el gancho del 21 punto 75 vamos a avanzar ahora de la misma forma cuando yo regrese con las siguientes vueltas ya voy a estar ubicada dentro del abanico voy a hacer estos dos para reducir tiempo esto es lo que voy a hacer en las siguientes vueltas ya me van a ver aquí con mi abanico terminado los dos hasta que ya haya cambio en este ya las espero aquí vamos a hacer nuestro abanico con tres cadenas de separación y de nuevo colocamos el otro abanico de este lado dos pilares dos cadenas y dos pilares en esta vuelta vamos a repetir los pilares que acabamos de hacer con tres cadenas y vamos a repetir este grupito de cinco pilares y este también aquí vamos a hacer otra vez cuatro cadenas y el punto bajo así que nos vamos a ubicar en cada uno de los pilares colocando un pilar así vean bien encajadito sobre el pilar para que cuando terminemos nuestra blusa el rombo se vea perfecto no se vea chueco así ahora vamos a hacer de nuevo cuatro cadenas cuatro cadenas y vamos a ir aquí en medio donde colocamos el punto bajo anterior y ahí vamos a colocar un punto bajo hacemos otra vez cuatro cadenas y vamos sobre los cinco pilares que tenemos aquí bien conectados en cada uno de los pilares que tenemos aquí así vamos a trabajar toda esta vuelta una vez que tengamos ya terminado nuestros cinco pilares de cada lado vamos a hacer otra vez tres cadenas y nuestros abanicos así es como nos va a quedar esta parte de aquí ahora vamos de nuevo con esto una dos tres cadenas y vamos sobre el abanico y colocamos el abanico hacemos después tres cadenas para colocar el siguiente abanico muy rápido porque ya no tengo pila para este bloque una dos tres colocamos nuestro abanico y después tres cadenas y comenzamos haciendo cinco pilares cuatro cadenas y el punto bajo aquí cuatro cadenas y empezamos de nuevo estos pilares tal y como lo hicimos en este espacio bien así es como va quedando esta vuelta ahora vamos a empezar con la siguiente y ya tengo mis dos abanicos con tres cadenas de separación aquí voy a hacer de nuevo tres cadenas de separación y voy a hacer estos cinco pilares y un aumento para que sean seis pilares vamos a ir tejiendo uno arriba de cada uno de la vuelta de abajo este es el cuatro y cinco ahora lo que vamos a hacer amigas es colocar un pilar en el espacio que va aquí en esta cadenita vamos a hacer tres cadenas vamos a hacer tres cadenas y de nuevo aquí en esta cadenita vamos a poner un pilar y vamos a hacer los cinco que tenemos a continuación así tendremos seis dos tres cuatro me comino aquí bien así es como ya va mi vuelta cita y ahora ya tengo mis dos abanicos con tres cadenitas de separación y ahora vamos a hacer tres cadenas y vamos a empezar a colocar un pilar sobre los que tengo aquí para tener cinco y vamos a aumentar uno más en la cadenita que está al aire que está al aire o el primero ahí voy a poner un pilar más y ya voy a obtener seis pilares voy a hacer tres cadenas y voy a hacer lo mismo en esta cadenita que tengo aquí voy a colocar un pilar ahí y ahora cinco que tengo a continuación uno arriba de cada uno así voy a tener seis esto es lo que voy a hacer en cada uno de estos espacios los motivos que yo me encuentre y voy a hacer tres cadenitas y voy a ir sobre el abanico a colocar un abanico de 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares, ahí tengo una colita de hilo que estorba, aquí abajito, 1, 2, 3 cadenas y voy al abanico a hacer otra vez mi abanico, 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares, esto es lo que vamos a hacer en todo alrededor, acá nos corresponden 3 cadenas y nos vamos otra vez a colocar los 5 pilares, uy se me atoró, 5 pilares y de nuevo vamos a colocar uno más, no se les pase aquí en esta cadenita, aquí vamos a poner uno más y tenemos 6 pilares, 3 cadenas y de nuevo vamos a colocar nuestro pilar aquí y tejemos los 5 que siguen, esto es lo que vamos a hacer en toda la vuelta, voy a comparar en tamaño, esta como es que está quedando de grande y la que tejimos con omega 6, esta, está preciosa para climas calientes, yo estoy haciendo el otro con cristal porque amigas que frío más grande está haciendo aquí en México, mucho frío, vean todo lo que creció, la diferencia, es bastante amigas, bien vamos a continuar terminando esta vuelta y regreso ya con mis dos abanicos, solamente uno porque aquí ya vamos a cambiar, tengo esta vuelta terminada y ya tengo mi abanico aquí hecho, ahora el cambio aquí va a ser que vamos a colocar 5 cadenas para separar nuestros abanicos, nuestros abanicos son de 2 pilares, 2 cadenas y 2 pilares, a esto lo que vamos a hacer con 5 cadenas de separación en nuestros abanicos en esta vuelta, hacemos 3 cadenas y ahora vamos a reducir nuestro rombo, quitaremos este pilar y solamente nos iremos al número 2, ahí vamos a comenzar a tejer pilar sobre pilar, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, y ahora vamos a colocar en este espacio 3 pilares, 1, 2, y 3, vamos a tener en total 13 pilares, son 5 de aquí estos 3 y ahora vamos a hacer 5 más, 1, 2, 3, 4, y 5, igual vamos a dejar este último sin trabajar, de esta forma vamos a reducir nuestro rombo, ahora vamos a hacer 3 cadenas y vamos a ir sobre el abanico y haremos nuestro abanico, vamos ahora a separar con 5 cadenas y vamos de nuevo acá a hacer nuestro abanico, esto es lo que vamos a hacer en toda esta vuelta, ahora nos toca de nuevo 1, 2, 3 cadenas, dejamos este sin trabajar y nos conectamos en este, vamos a hacer de nuevo 5 pilares, y en el espacio que tenemos aquí, 3 pilares, 1, 2, y 3, ahí teníamos 3 cadenas en la vuelta anterior, y empezamos de nuevo con los 5 pilares, dejando el último sin trabajarlo, de esta forma vamos a trabajar toda esta vuelta, nos toca hacer 3 cadenas, nuestro abanico, 5 cadenas, y el abanico, vamos a terminar así toda la vuelta, vamos a empezar la siguiente vuelta amigas, ya está así, y con mi abanico, aquí lo que vamos a hacer amigas, es hacer 2 cadenas, 2 cadenas, y aquí en medio vamos a poner un pilar, aquí vamos a empezar un rombo, 2 cadenas, y hacemos nuestro abanico, ahora esto es lo que vamos a hacer entre abanico y abanico, esto vamos a hacer entre abanico y abanico, ahora haremos nuestras 3 cadenas, y vamos a reducir un pilar más de lado y lado, de estos que tenemos aquí, teníamos 13, aquí abajo, ahora vamos a hacer 11, quitando este, y quitando este, vamos a hacer un pilar, arriba de cada pilar, que tengo aquí abajo, así me voy a ir bien conectadito, arriba de cada pilar, hasta terminarlos, son 11 en total, por un lado vamos a ir cerrando este rombo, y por el otro, en medio de los abanicos, va a ir naciendo un rombo nuevo, yo voy a mostrarles en un momento, las blusas que he hecho, con este tipo de labor, cambia la puntada, pero, si se dan cuenta, viene siendo lo mismo, en estos espacios de aquí, así es como nos va a quedar ahora, nuestro rombo, y ahora hacemos 3 cadenas, y vamos a hacer de nuevo, nuestro abanico, esta blusa les va a encantar amigas, está muy bonita, busqué la manera, que fuera lo más fácil, para no estar empatando, anoche hice muchas cuentas, para que me quedara, a mi tamaño, y busqué para talla extra grande, para quien quiera, ya al principio del video, se los comenté, después de mi abanico, 2 cadenas, el pilar, 2 cadenas, y de nuevo voy a hacer mi abanico, una vez que haga el abanico, 3 cadenas, y empiezo de nuevo, reduciendo una, hago todos los pilares, dejando uno sin hacer, tal como lo hicimos aquí, vamos a trabajar así, toda la vuelta, aquí vamos a ir cerrándolo, y aquí va a ir naciendo, otro rombito, ya está esta vuelta terminada, y así es como se ve, ahora lo que vamos a hacer, nuevamente mi abanico, voy a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3, y en este pilar, que tenemos aquí, vamos a colocar 3 pilares, esto mismo vamos a hacer, en cada espacio, donde estemos, de abanico en abanico, 3 pilares, ahora, 3 cadenas, y de nuevo, hacemos nuestro abanico, 2 pilares, 2 cadenas, y 2 pilares, esto haremos, en cada espacio, de estos, de los abanicos, acá, vamos a hacer, 3 cadenas, y vamos a reducir, otro pilar, nos vamos a ir, al que sigue, lo vamos a hacer, de lado y lado, empezando, y terminando, vamos a dejar un pilar, teníamos 11, ahora vamos a tener, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y 9 pilares, vamos a tener, ahora en nuestro rombo esto vamos a hacer en cada uno de los rombos que nos encontremos estos estos todos vamos a ir haciendo esto nos van a quedar esto y aquí nos van a quedar los tres pilares de aquí vamos a hacer de nuevo tres cadenas y nos vamos a ir aquí a hacer nuestro abanico después de nuestro abanico hacemos tres cadenas y de nuevo vamos a colocar aquí tres pilares tres cadenas y de nuevo nos vamos a ir a hacer nuestro abanico una vez que hagamos el abanico tres cadenas y dejamos este y empezamos a hacer pilar en cada pilar y dejamos este último hasta tener nueve pilares vamos a trabajar así toda esta vuelta así es como vaya esta vuelta ya avance para la siguiente con mi abanico ya saben que dónde va a ir abanico siempre va a ir abanico hasta terminar nuestra pieza ahora vamos a reducir de nuevo uno y uno de este lado y nos van a quedar siete tenemos nueve aquí dos cuatro seis ocho y nueve al quitar dos nos van a quedar siete reducimos de cada lado uno como hicimos en las vueltas anteriores y aquí ahora vamos a colocar cinco pilares vamos a tomar estos tres y vamos a hacer uno en cada ladito ya tengo mi abanico hecho y ahora voy a hacer mis tres cadenas una dos y tres ahora voy a hacer aquí al ladito un pilar y voy a hacer mis tres que tengo aquí de esta forma ya tengo cinco y ahí están haciendo mi nuevo rombo esto voy a hacer en cada uno de estos motivos que tenemos aquí tres cadenas una dos y tres y de nuevo voy a hacer mi abanico este tejido esta blusa es muy muy fácil aquí la cuestión es tener paciencia un poquito de atención a la hora de ir colocando nuestros pilares y es muy fácil y muy lucidora tres cadenas y vamos a quitar este de nuevo y nos vamos al que sigue y ahí vamos a colocar nuestro pilar vamos a ir colocando uno en cada uno de estos tengo 2 4 5 6 7 muy importante clavarlos arriba 3 cadenas y vamos a hacer nuevamente nuestro abanico 2 cadenas y 2 pilares vamos a hacer 3 cadenas y vamos a colocar 5 aquí de nuevo 1 antes 1 en cada uno de los que tenemos aquí debajo y de nuevo 1 aquí la cadena que está colgando 3 3 cadenitas para hacer el pilar 1 2 3 4 5 5 pilares 3 cadenitas y de nuevo vamos a hacer nuestro abanico esto es lo que vamos a estar trabajando en toda esta vuelta esto donde van nuestros abanicos y esto donde va nuestro rombo lo vamos a seguir reduciendo vamos a terminar toda esta vuelta les recuerdo que estamos trabajando en circular así que vamos a terminar las vueltas hasta llegar a nuestra sisa y ahí vamos a detenernos para trabajar por la espalda va a ir ida y vuelta en la espalda porque va a ir terminando en cuadradito no he checado bien el gráfico pero yo aquí estoy dando mis estoy siendo un poco creativa por unirlo porque eran de dos piezas y quise hacerlo en circular porque muchas amiguitas tienen esa inquietud de tejerlo en circular pues aquí les estoy concediendo amigas y una vez que lleguemos a nuestro frente vamos a tejer la parte de acá y la de acá para dejar un escote en B ok vamos a seguir con esta vuelta y las veo con el pilar con el abanico aquí empezado para la siguiente vuelta bien amigas así es como vamos con nuestro tejido ahora de nuevo vamos a aumentar un pilar en cada lado de este ya tendremos 7 y en este vamos a quitar uno de cada lado y tendremos 5 ok vamos a subir de la misma forma deslizándonos dentro de nuestro abanico y subimos con 3 cadenitas hacemos un pilar más 2 cadenas y nuestros 2 pilares más hacemos de nuevo 3 cadenas y vamos aquí a colocar de nuevo un pilar aquí al ladito y uno en cada uno de los que tenemos aquí tenemos 4 5 6 y vamos a colocar el número 7 aquí esto vamos a hacer en cada uno de los que tenemos aquí en toda la vuelta vamos a hacer una dos tres cadenas y de nuevo vamos a colocar aquí nuestro abanico estoy emocionada de cómo se empieza a ver ya quiero ver el resultado final me encanta me encanta tejer amigas las invito anímense y les va a encantar esto tres cadenas y vamos de nuevo aquí a nuestro rombo y vamos a reducir vamos a empezar en el segundo pilar dejando ese sin trabajar y vamos a irnos en cada uno de los que tenemos abajo dejando también sin trabajar el último bien tenemos cinco ahora tres cadenas de nuevo y vamos a hacer nuestro abanico 1, 2, 3 cadenas y vamos de nuevo a aumentar un pilar en cada ladito de este grupito de 5 para tener 7 ustedes ven que esto es lo que vamos a hacer por un lado vamos a reducir y por el otro vamos a aumentar nuestros abanicos siempre serán los mismos un pequeño cambio en el rombo será en el centro para colocar los puntos bajos como lo hicimos al empezar aquí va nuestro último pilar hacemos 3 cadenas y vamos de nuevo a colocar nuestro abanico esto es lo que vamos a hacer en este espacio de los abanicos y esto acá donde va nuestro rombo vamos a terminar así toda esta vuelta esta es una de las blusas que trabajamos con este tipo de de abanicos y va cambiando dentro del abanico esta la encuentran en mi canal ahí en la cajita de descripción le voy a dejar el link por si quieren hacerla esta es con manguita se la hice manguita 3 cuartos ya la tengo bastante usadita porque me encantó es con omega es de algodón para este calor porque luego dicen que hay en algunos lugares esta es lo mismo esta está al revés es también con abanicos aquí la diferencia que los abanicos están de 3 3 pilares y el motivo igual va cambiando en esta parte de los abanicos si ustedes gustan hacer esta blusa está preciosa también les voy a dejar el link para que lo lo encuentren en la cajita de descripción la tengo al revés esta también es con manguita más larga para las chicas que me dicen que como yo no les gusta mostrar sus bracitos igual la tengo usada son de las que me encantaron y no me las quito amigas las invito a hacerlas si les gusta y les voy a dejar el link vamos a avanzar con nuestra blusita bien aquí está terminada mi vuelta y de nuevo tengo mi abanico empezado para la vuelta que sigue aquí vamos de nuevo a poner un pilar en cada lado para aumentar 2 y aquí vamos a quitar de nuevo 2 después de mi abanico vamos a hacer mis 3 cadenas y voy a empezar aquí colocando el pilar a un ladito y ahora voy a tejer cada una de las que tengo aquí tengo 2 3 4 5 subete gordo subete dobi subete bien así vamos a ir tejiendo y aquí voy a colocar una más en este ladito dobi quiere que lo suba a la cama bien así vamos a ir trabajando en este espacio de nuevo hacemos 3 cadenas y nos subimos aquí al abanico hacer un abanico 2 cadenas de separación y hacemos otros 2 pilares 2 pilares 2 cadenas 2 pilares así son nuestros abanicos ahora tenemos aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pilares 3 cadenas de nuevo y aquí vamos de nuevo a reducir nuestro nuestro rombito ya nos van a quedar 3 pilares aquí arriba si ustedes ponen cuidado una vez que empecemos a trabajar más vueltas de esto vamos a quedar en la vuelta que estamos aquí y todo será repetir cuando vayamos aquí y terminemos esta vamos a ir avanzando con esta como empezamos aquí solo será ir repitiendo cuando cerremos esta volveremos a hacer vueltas de abanicos para que el abanico haga así y va a ir abriendo y cerrando colocándole ahí lo mismo va a pasar aquí vamos a cerrar este y se va a ir abriendo para ir colocando otro 3 cadenas y venimos con nuestro abanico de nuevo 3 cadenas para separar y vengo aquí de nuevo a colocar un pilar antes y uno va a ser al final acá para aumentar uno de cada lado esto es lo que vamos a hacer en toda la vuelta bien vamos a avanzar con la siguiente vuelta ahora vamos de nuevo a poner dos aumentos aquí uno y uno y aquí ya solo nos va a quedar un pilar tengo mi abanico hecho y voy a hacer mis tres cadenas ahora voy a colocar de nuevo el pilar de aumento aquí a un ladito y me voy a ir tejiendo pilar por pilar voy a tejer todos estos uno arriba de cada uno de los de abajo bien ya hice todos mis pilares y ahora voy a hacer el último sobre la cadenita en esta vuelta en el rombo vamos a tener uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once pilares hacemos nuestras tres cadenas y vamos a hacer nuestro abaniquito ahora vamos a hacer tres cadenas y nos toca un solo pilar aquí arriba de estos tres en el de en medio vamos a hacer uno así ahora vamos a hacer nuestras tres cadenas una dos y tres y vamos de nuevo a nuestro abanico de esta forma vamos a terminar la vuelta después que haga mi abanico voy a hacer mis tres cadenas y voy a aumentar de nuevo un pilar aquí y uno acá al final y tejo todos estos como lo hicimos aquí bien así es como quedó esta vuelta y ahora vamos a empezar la nueva y ya tengo mi abanico hecho aquí voy a hacer una dos tres cadenas y voy a poner de nuevo un pilar aquí afuera uno dos tres tres cuatro cinco y seis ahora aquí después de haber hecho estos seis pilares voy a hacer una cadenita y voy a dejar uno aquí en medio sin hacer y me voy a pasar a este así y voy a hacer otra vez seis pilares como los hice acá dos tres cuatro cinco y el sexto lo voy a colocar en la cadenita que está aquí al aire así vamos a trabajar siempre que nos encontremos este grupito de aquí una cadenita aquí una dos y tres y vamos a hacer nuestro abanico dos pilares dos cadenas y dos pilares ahora en este lado de aquí vamos a hacer cuatro cadenas y nos pasamos directo al otro abanico una vez que hice mi abanico voy a repetir lo que tengo de este lado voy a hacer mis tres cadenas uno dos y tres y voy a colocar el primer pilar al aire y vengo aquí a colocar seis pilares contando con ese son dos tres cuatro cinco y seis con este hago de nuevo una cadena dejo un pilar en medio y vuelvo acá al pilar y voy a hacer seis más cinco que tengo aquí debajo y uno que voy a colocar en la cadenita tres cadenas y vengo con el abanico cuatro cadenas y paso a este abanico como lo hice en este espacio de aquí así vamos a terminar esta vueltita aquí ya lo que estamos haciendo es esto en la siguiente vuelta ya se va a ver la diferencia de lo que estamos haciendo aquí bien ya terminé mi vuelta y ahora ya tengo el abanico para la siguiente vuelta voy a hacer de nuevo una dos y tres cadenitas y aquí lo que voy a hacer es colocar un pilar más aquí y voy a colocar cinco más para tener seis cinco y seis ahora ya vamos a dejar este sin trabajar ok y vamos a hacer ahora una dos y tres cadenas y en este espacio de la cadena vamos a poner un pilar y ahora uno dos y tres cadenas dejamos ese sin trabajar y nos pasamos a este y vamos a hacer en total seis cinco que tenemos aquí y uno sobre la cadenita colgante cinco y aquí vamos a colocar el número seis esto lo vamos a hacer en cada grupo que tengamos de estos cada motivo y ahora vamos a hacer una dos y tres cadenas y vamos aquí y hacemos nuestro abaniquito y aquí ahora vamos a hacer tres cadenas ya no cuatro como en la vuelta anterior son tres y en la que sigue va a ser una sola cadena para hacerle la curva a nuestra hilera de abanicos así como hicimos aquí vamos a hacer en toda la vuelta aquí me toca hacer mis tres cadenas pongo un pilar colgante aquí y hago cinco dejando este sin trabajar y este también lo voy a dejar sin trabajar aquí voy a colocar tres cadenas y un pilar aquí en este espacio como lo hicimos aquí y en estos espacios ya van a ser tres cadenas bien vamos a continuar la siguiente vuelta y ahora vamos a colocar aquí arriba de este pilar lo que hicimos en este pilar de aquí esta vuelta que está aquí es esta la primera la segunda va a ser colocar estos cuatro pilares y un punto bajo sobre esto y aquí vamos a poner una cadena solamente no como lo hicimos acá esto fue para darle un poco de separación para iniciar las primeras vueltas que la parte baja no quedara tan apretada ahora vamos a hacer después del abanico tres cadenas y vamos a hacer cinco pilares cuatro y cinco vamos a dejar este último sin trabajar y hacemos cuatro cadenas y vamos a hacer un punto bajo sobre el pilar cuatro cadenas dejamos este sin trabajar y nos brincamos a este y hacemos cinco pilares ahora ya solo va a ser repetir y repetir hasta el largo deseado vamos a hacer tres cadenas y de nuevo vamos a hacer nuestro abanico dos pilares dos cadenas y dos pilares ahora para separar nuestros abanicos solamente haremos una cadenita aquí hacemos nuestro abanico después vamos a hacer tres cadenas y de nuevo cinco pilares dejando este sin trabajar cuatro cadenas un punto bajo aquí cuatro cadenas dejamos este y hacemos cinco pilares como lo hicimos en esta parte si ustedes observan a partir de aquí ya vamos a empezar a repetir esto de acá abajo estamos en esta vuelta aquí la diferencia son las cadenitas que van a ir aquí porque ahora haremos solo una bien tengo esta vuelta terminada y ya tengo el abanico para la siguiente vuelta ahora voy a colocar de nuevo estos cinco pilares y voy a hacer cuatro cadenas y de nuevo un punto bajo como lo hicimos en esta vuelta de aquí y vamos a colocar entre abanico y abanico en esta parte de aquí tres cadenas de separación aquí vamos a ir preparando para colocar un nuevo rombo aquí haré tres cadenas y voy a ir por cada pilar haciendo uno ahora hago cuatro cadenas una dos tres cuatro y aquí de nuevo voy a poner un punto bajo cuatro cadenas y vuelvo a hacer estos cinco pilares que tengo aquí hago tres cadenas y voy a hacer mi abanico ahora voy a separar estos abanicos con tres cadenas hago mi abanico y después hago mis tres cadenas hago estos cinco pilares cuatro cadenas y aquí un punto bajo cuatro cadenas y hago estos cinco pilares lo mismo que hicimos en este lado así vamos a hacer toda esta vuelta voy a terminar esta vuelta y regreso para hacerles un par de vueltas más ustedes pueden ver que aquí al costadito nos queda estos dos grupitos de pilares de abanicos aquí se está desprendiendo un rombo y en el frente como en la espalda tenemos cuatro motivos de rombos aquí igual que en el otro lado es esto vamos a trabajar hasta llegar a nuestra sisa teniendo aproximadamente vamos a calcular que este esté terminado y empezamos otro nos los vamos a poner debajo de nuestro bracito y vamos a ver si ese largo queremos porque vamos a empezar de aquí a hacer la división de las dos partes del escote pero primero hay que checar de este lado porque primero se va a abrir la sisa avanzamos un poco y luego el escote bien vamos a continuar una vez que hagamos nuestro abanico vamos a hacer tres cadenas una dos y tres y vamos a colocar un pilar sobre los que tenemos debajo hasta tener cinco ahora vamos a colocar uno sobre la cadenita que está aquí la vamos a conectar muy bien para que no quede feo y hacemos tres cadenas lanzamos y acá de este lado vamos a hacer un primer pilar en la cadenita colgante y hacemos los cinco que tenemos a continuación ahora vamos a hacer tres cadenas una dos tres y vamos a pasarnos aquí a nuestro abanico dos pilares dos cadenas y dos pilares hacemos tres cadenas y nos pasamos al otro abanico dos pilares dos cadenas y dos pilares hacemos de nuevo tres cadenas para repetir esto de acá uno dos y tres vamos a empezar colocando aquí un pilar vamos a hacer los cinco que tenemos aquí y uno en esta cadenita tres cadenas hacemos uno aquí y hacemos estos cinco tres cadenas y empezamos acá a repetir todo lo que hicimos de este lado bien vamos a empezar ya tengo mi abanico y ahora vamos a reducir un pilar de cada lado del motivo del rombo vamos a hacer nuestras tres cadenas y nos vamos a pasar dejando este hasta acá vamos a hacer uno dos tres cuatro y cinco y ahora en estos tres cadenas que tenemos aquí vamos a poner tres pilares una dos y tres y ahora vamos a hacer cinco otra vez dejando el último sin hacer cinco dejamos ese último sin hacer hacemos tres cadenas y hacemos nuestro abanico aquí vamos a hacer cinco cadenas una dos tres cuatro cinco y hacemos nuestro abanico después del abanico vamos a hacer tres cadenas y vamos a empezar aquí dejando este sin hacer hacemos cinco 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 dentro de este espacio dejamos estos cinco los tejemos dejamos este sin hacer y repetimos lo que estamos haciendo aquí lo vamos a observar perfecto esta vuelta es esta de aquí la que está debajo de estos pilares esta vuelta si ustedes ponen aquí un separador pueden ir dándose cuenta que lo que estamos haciendo no la que estamos haciéndose es esta de arriba perdón la de los pilares podemos poner aquí un separador o aquí arriba que es esta que estamos trabajando esta de las tres cadenas ahí de este espacio es la que está debajo de estos pilares ok así que solamente vamos a empezar a repetir ustedes si ven aquí pusimos cinco cadenas que es para empezar a repetir este motivo de aquí esto es lo que vamos a hacer aquí en la siguiente vuelta vamos a poner un pilar y vamos a comenzar aquí a colocar otro rombo se pueden ir guiando desde aquí que es lo que sigue después tres pilares después cinco y así se van a ir guiando con esta los abanicos siempre van a ser lo mismo solo cambia un poco aquí el número de cadenas para que curvee un poco esta parte de aquí ok yo les voy a terminar esta vuelta les adelanto una aunque ustedes ya saben que a partir de aquí ya pueden hacerlo solas en la siguiente vuelta colocaremos este pilar yo las voy a avanzar un poquito más terminaremos esta vuelta iniciamos la otra y las dejo ustedes van a crecerla todo el largo que quieran recordando que una vez que se detenga por ejemplo aquí en el costadito nos va a quedar ya se los había yo comentado estos dos grupitos de abanico entonces vamos a crecer de aquí hasta que nos las pongamos debajo de nuestro brazo y ahí nosotros decidimos que ahí la vamos a dejar de larga y después vamos a empezar a trabajar en esta parte de en medio nuestro cuello vamos a esperar que esto quede así lo más cerca y vamos a empezar a hacerlo así para dividir un hombro y el otro hombro al final cuando tengamos esta parte de aquí lo mismo vamos a hacer que nos queden estos dos abanicos para después trabajar la manga que estén más cerquita los dos abanicos aquí como aquí estas vueltas de aquí para ahí ya separar la sisa ok termino esta vuelta regreso para dejarlas a que avancen su pieza hasta el largo que ustedes quieran bien vamos a iniciar la siguiente vuelta y después de mi abanico continuamos siempre con las tres cadenas y vamos de nuevo a dejar un pilar de cada lado aquí dejé un pilar sin hacer y ahora voy a empezar a hacer todos los que tengo aquí abajo van a ser dos pilares lo que vamos a empezar a reducir uno de cada lado voy a hacer todos estos menos el último bien ya los los hice todos y ahora solamente voy a tener una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez y once reduciendo uno de cada lado tres cadenas y me vengo a hacer acá mi abanico después del abanico voy a hacer tres cadenas una dos tres y ahora aquí en medio de los de las cinco cadenas que tengo de la vuelta anterior voy a colocar mi pilar eso vamos a hacer en cada espacio que tengamos entre abanico y abanico aquí también una dos tres cadenas y voy a hacer mi abanico después de hacer el abanico de nuevo tres cadenas y reduzco de nuevo haciendo todos estos pilares menos el primero y el último eso es lo que vamos a hacer en esta vuelta ahora para terminar de hacer esta ya ustedes solamente seguían de este si ven estamos en esta vuelta número dos desde aquí en esta nos falta una dos tres cuatro y cinco vueltas para terminar este rombo terminando este rombo como nos pasó acá vamos a empezar aquí después de algunas vueltas a iniciar aquí otro rombo por un lado abrimos uno y por el otro cerramos otro rombo voy a terminar esta vuelta para ya solamente regresar a darle algunas indicaciones bien amigas ahora les voy a hacer unas pequeñas aclaraciones yo estaba guiándome por este como iba en estas vueltas hasta el final este es un poquito diferente aquí en una vuelta en vez de donde van nueve van siete no las voy a confundir hablando de este sino de estas de estos que van ya de aquí para arriba todos van a cambiar un poquito a la hora que terminamos el rombo va a ir muy diferente de acá abajo una vuelta a cómo lo vamos a cerrar yo hice yo les voy a dejar al final el gráfico pero lo hice así más o menos este que vamos a cerrar este de aquí lo vamos a cerrar aquí ya tengo dos cuatro seis siete pilares que es esto siete pilares en la vuelta siguiente vamos a tener cinco dejando uno de cada lado después vamos a tener tres y el último uno ok entonces vamos a continuar después haciendo nuestras cadenitas como aquí hasta llegar de nuevo a esto 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 acá aquí estamos empezando este si ven tenemos un pilar en la vuelta que sigue esta que yo ya la avancé tenemos tres pilares en la siguiente vuelta tendremos cinco después tendremos siete después tendremos nueve y después tendremos once así de esta manera como lo empezamos a colocar aquí vamos a empezar a hacerlos en todas las vueltas aquí es donde cambia porque en esta vuelta se van a dejar dos pilares de cada lado en esta vuelta se supone que tendríamos nueve pilares pero tiene siete y ya estuve checando el gráfico yo quería dejarlo como está aquí para que quedara igual pero creo que aquí está así para que quede un poquito más ancho debajo por aquí y un poquito más delgadito acá arriba perdón por la imagen que aquí quede más delgado pienso yo que por eso está así y más gordito acá abajo eso es lo que yo me imagino porque yo estaba queriendo dejar aquí nueve pilares pero tendríamos que ir aumentando una vuelta y no quiero que se hagan bolas en esto de aquí entonces aquí vamos a dejar dos de cada lado en esta vuelta donde pongamos los tres pilares aquí se van a dejar dos de cada lado y aquí van siete en la siguiente vuelta cinco tres y uno las separaciones de aquí siempre van a ser tres cadenas por eso no se van a perder y esto de aquí se van guiando para colocarlo aquí el cambio de las cadenitas ustedes lo pueden repetir el vídeo espero que no se me confunda esta de aquí es esta es como empezamos aquí igual esto de aquí una vez que terminen esta este rombo ya este se van guiando de aquí para hacerlo igual de aquí aquí la hora de terminar es donde hace el pequeño cambio que yo estaba confundida que este podía terminar igual como empezó este pero en esta vuelta no es así ok vamos a avanzar entonces yo las voy a dejar hasta aquí espero que no se me confundan amiguitas yo al final les dejo el gráfico aquí está el detallito en esta vuelta chequenlo por favor y esto de aquí se van guiando para hacerlo igual todas estas tres cadenas aquí es donde cambian ligeramente bueno vamos a avanzar una vez aclarado este punto vamos a avanzar tal como les dije esta blusita les voy a subir después el paso 2 ya que yo lo tenga avanzada hasta donde voy a cerrar mi sisa esta blusita yo hice el paso a paso o este video para complacer a mis amigas del facebook que me la han pedido mucho ya hace mucho tiempo como ven es un poquito entretenida hay que tener un poco de paciencia y concentración para hacer nuestros pilares y que nos quede tan bonita como se ve aquí no vamos a colocar los pilares al aire van a ir conectados uno arriba arriba del otro para que se vea bonito y luzca próximamente le subo el avance donde ya esté la sisa y vayamos a separar arriba voy a ir alternando con otros videos porque tengo algunos otros pendientes no voy a subir muy pronto esto porque como ven necesitamos paciencia y mucho tiempo dedicación para hacer esta prenda no es imposible es muy fácil ustedes lo ven solo que si necesitamos estar muy concentradas en lo que vamos a hacer espero que les haya gustado esta parte 1 las espero en el próximo video y pues aquí las complazco una de ellas fue mi amiga Ludvia perdón fue Dovia hasta me asustó tiró el control bueno esto una de las chicas que la quería era mi amiga Ludvia y otra amiguita ya la está haciendo en dos partes yo creo que ya la va a terminar primero que yo nos vemos en el próximo video y cualquier duda las veo en el face o aquí en comentarios pueden preguntar con confianza hasta pronto bien amigas así es como ya va mi pieza ya se ve bastante crecida pero aún no voy a empezar lo que va a ser mi sisa porque yo no la quiero tan corta estoy empezando una bolita más desde esta vuelta que ya tengo hecha una bolita más son de 40 gramos cada bolita es cristal yo estoy con esta y estoy repitiendo mi motivo ustedes si ven aquí tengo lo que va a ser mi frente donde va a empezar mi escote aquí no es tan importante como quedemos sea como sea si quedamos en la parte esta de los abanicos y abanicos solamente se va a abrir así para empezar ida y vuelta un lado del hombro y el otro si queda así quedará como cuadradito tan cuadrado quedará aquí cuantas vueltas tengamos del rombo y si quedamos aquí en estos quedará como cuello B lo que sí bajo su brazo va a ser importante quedar en estas vueltas para poder separar y empezar ida y vuelta de este lado de la sisa siempre terminando y empezando una vuelta con abanico para después hacer la manga y nos vamos a ir pegando de estos espacios si ustedes alcanzan su sisa a esta altura que vamos pero aquí tienen esto esto es lo que nos va a quedar al costadito tenemos un solo rombo terminado y esto para separar tendrían que separar aquí en medio y estar yendo y viniendo y ir acompletando esto de este lado y luego de este otro lado como que se les complicaría si pueden adelante de lo contrario pueden girar su pieza ya no quedaría esto en el centro aquí está al costadito que es de estos motivos solo lo pasaríamos que este nos quede al costadito un motivo de este donde empezamos que fue el medio rombo entonces tendríamos aquí terminado ya el rombo y aquí empezaríamos con vueltas estas donde están los abanicos separados de algunas cadenitas entonces aquí ya empezarían en la siguiente vuelta aquí tenemos el pilar ahí empezarían a hacer ya ida y vuelta su su sisa su parte aquí para su hombro y entonces este sería ahora nuestro frente aquí empezaríamos a terminar o a separar más arribita porque recuerden que primero es la sisa y más arriba es el escote ok a menos que quieran el escote bastante pronunciado de aquí una vez que tengan ya más vueltas seguirían las vueltas estas ya que tengan las que ustedes alcancen para su escote empiezan a separar igual si les toca de estos no se preocupen les quedaría cuadradito la parte del escote espero haberme explicado yo voy hasta aquí ya conecté otra bolita y aquí me estoy guiando con este motivo les voy a dejar una fotito bien cerquita de cómo va a ser esto porque recuerden que aquí tiene muy diferente una vuelta al finalizar porque aquí se dejan dos pilares lo hice tal el graf tal cual el gráfico aquí es más gruesito más anchito y aquí va acabando más delgadito entonces las vueltas de aquí no se confundan después de este aquí tengo las cadenitas son 3, 3, 3 una aquí tres esta de aquí son cinco cadenitas que es donde va colocado este pilar de aquí ok y aquí es un pilar tres pilares cinco pilares dos cinco siete aquí son nueve aquí son once dos cuatro seis ocho once aquí ya van a ser uno sobre la cadena colgante como aumentándole y dejaríamos uno aquí en medio y aquí arribita dejamos una cadenita de separación dejando este se van guiando de este amiguitas se van guiando acá es donde está el cambio porque cuando tenemos estas estos once pilares dos cuatro seis ocho once en vez de colocar nueve en la vuelta siguiente vamos a colocar siete dejando dos de cada lado ok y ya después serían dos cuatro siete serían cinco en la que sigue tres y luego uno espero que no se me confundan yo les dejaré la fotito esta una fotito para que puedan ir seguiendo de esta aquí solamente estoy repitiendo de aquí me estoy guiando de aquí una tres cinco siete dos cuatro nueve y la vuelta que sigue es la de once y luego esta donde voy a separar una cadena y dejo uno abajo así me voy a ir guiando de este así ustedes vayan seguiendo ya saben que aquí para separar siempre el rombo son tres cadenas de estos dos lados tres y tres ok espero haberles aclarado este punto aquí estoy tejiendo exactamente guiándome de este estoy donde tengo tres seis nueve once es esta ok bien para antes de avanzar yo esta vuelta les quiero repetir esto de aquí en el gráfico en la vuelta donde empezamos la primera vuelta que está este espacio dice que son cuatro cadenas aquí y en la vuelta siguiente marca que son cinco yo le estuve poniendo tres cadenas a esta primera después del pilar a esta de aquí y aunque sentía yo que se jalaba un poquito le pueden poner cuatro o le pueden poner cinco es decisión de ustedes esta de aquí entonces una vez que se decidan si ponen cuatro o cinco en esta aquí son tres esta es una estas son tres estas son tres y esta que está debajo de este pilar son cinco estas son cinco es la que me toca ahorita hacer a mí aquí donde tengo estos tres seis nueve once pilares hice cinco cadenas o cuatro ustedes deciden cuántas colocan aquí si tejen muy apretado o muy suelto yo estaba poniendo tres cadenas pueden poner cuatro la vuelta que sigue donde cerramos ya el rombo aquí y en la que sigue serían tres esta es la que acabamos de hacer siguen tres y luego es uno luego son tres luego son tres y luego esta es de cinco esto es muy importante para que de esta curva nuestros abanicos ahora yo les voy a comentar algo muy importante en la vuelta anterior no esta que estoy empezando en esta anterior yo cambié mi gancho al dos y medio yo estaba estaba trabajando con un gancho del dos que es del de acero pero ese es casi igual que este tipo del número dos este es dos y medio hice esto muy parecido a mi blusa lila aquí vamos a hacer tres cadenas siempre para separar separar perdón y aquí vamos a colocar en la cadena colgante el primer pilar porque estamos aumentando y nos vamos a ir arriba de cada uno pues si les estaba comentando que voy a estilizar mi blusa como hice con la lila y como muchas que yo me hago como el vestido que hice de abanicos también era blusa y yo lo hice vestido cambiando de gancho por la cintura un número en la cadera aumento ya debajo de mi cadera para ir hacia abajo otra vez disminuyo gancho y nuestro vestido para las que son que tienen cuerpo así bien buenote se les ve perfecto porque pues se ven bien curviadas nos hace ver un poquito mejor y notan que a veces las blusas están demasiado amplias y si les damos un poquito de curva se ven bonito aunque lo hagan con un gancho grande que queden amplias pero con esta pequeña curva y no se nota demasiado ustedes pueden checar la blusa lila de coronita así es como voy a avanzar de nuevo son tres cadenas este es mi gancho que está súper feo vean muy feito ya pero es muy viejito y es mi consentido hago mi abanico dos pilares dos cadenas y dos pilares esta blusa vale mucho la pena si lo hacen con lanita terminan más pronto se lían menos porque son menos motivo dos aquí podemos poner tres cuatro o los cinco decisión de ustedes bien amigas yo voy a seguir avanzando con mi pieza esta pieza necesita tiempo y dedicación y estar un poco atentas y concentradas en lo que estamos haciendo para que no nos empiecen a salir mal los motivos yo voy a avanzar de esta manera yo tengo pensado terminar este motivo que tengo acá esta es la pieza desde aquí están un grupo de dos pilares donde empezamos para el costadito terminar este rombo y una vez que esté en estas vueltas yo voy a empezar a hacer mi sisa para que me quede un poquito larga la blusa ustedes van a decidir que largo le van a dar de aquí hasta su sisa ya les comenté que pueden empezar cuando terminen este rombo o cambiando empezando acá girando un poquito esto que está tubular lo estamos tejiendo en redondo complaciendo algunas de mis amigas que tenían ganas de tejer este tipo de blusas así circular espero que les guste y sobre todo se animen a hacerla yo voy a continuar aumentándole tal como lo hice de este lado en la vuelta siguiente ya me toca hacer esto de aquí vamos a guiarnos de este en esta vuelta voy a hacer un aumento y dejando en el de en medio voy a hacer seis pilares una cadena dejo el de abajo de nuevo hago seis con el aumento del costadito yo las veo en el próximo vídeo que haga sobre esta blusa lo voy a alternar con algunos otros vídeos que voy a estar subiendo porque esta blusa necesita tiempo y estar dedicada solamente a hacerla para no equivocarnos en nuestros rombos ok amigas las veo cuando yo suba el siguiente vídeo aquí a mi canal les va a llegar su notificación si están suscritas a mi canal las invito acá abajito sale en rojo un cuadrito que dice suscribirse las invito así les llegará la notificación cuando yo suba la parte dos de esta blusa donde haremos la separación del escote para el hombro y le haremos nuestra manguita esta puede ser un lindo vestido o blusa si ustedes quieren hacerla en dos partes dividiendo la medida tengan mucho cuidado aquí cuando les toque hacer su aumento que no se les pase ok igual cuando vayamos a disminuir hay que contarlos perfecto perfecto las veo yo en el próximo vídeo muchas gracias por su atención y a todas las chicas que se han suscrito a mi canal espero que la pasen bien conmigo cualquier comentario duda sugerencia serán bien recibidas siempre con respeto trato de contestarle a todas aquí podemos poner cuatro o cinco después de la vuelta del pilar en algunas partes del gráfico a mi se me hizo un poco confuso por ejemplo en el rombo pensé que iba a ir de la misma forma en la parte de abajo que arriba tengo algunos detalles errores disculpen ya saben que trato de compartírselos con mucho cariño pues bueno nos vemos en el próximo vídeo como siempre deseándoles un día excelente y que se cuiden mucho por favor en estas fechas está un poquito peligroso andarse exponiendo por ahí se cuidan mucho y un abrazo hasta pronto amigas espero que les guste mucho está quedando súper bonita y es un material calientito pueden hacerlo con hilaza ya saben que si lo hacen con más grueso van a necesitar probablemente menos motivos o para extra grande quedaría perfecto con estas medidas hasta pronto amigas que se cuiden y que se cuiden no 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 no